Música Aquella, aquella! Hay otra, aquí hay mas Aquí hay mas eh Vale Es que no habéis visto esa Es que no habéis visto esa Esa a los dos Jago en Dios Muchacho yo le he tirado a aquella Yo le he tirado a esa Y tu le has tirado a esa Tu le has tirado a esa y yo a aquella Que va?